Lo que está y no se usa nos culminará La totalidad de tu cuerpo eterno Agradecerle muchísimo a Esteban su tiempo hoy aquí con nosotros Nos ha contado realmente la historia de vida que parece que es fundamental que es fuerte, que nos ayuda a entender muchas de las cosas que suceden y muchas de las cosas que suceden y no sabemos que suceden Es decir que cuando se cuenta una historia, eso quiere decir que hay otra historia Y en esa otra historia, está trabajando Esteban Y bueno, desde ya agradecerte y decirte que vas a estar invitado permanentemente acá al programa Estamos muy orgullosos de toda la gente que trabaja con los chicos con capacidades diferentes Y en mi caso, por razones obvias, yo estoy muy feliz de que estés hoy acá Y de que hayamos podido echar luz sobre todos estos temas Que son chicos que viven, que sueñan, que se ríen, que quieren vivir, que quieren gozar, que quieren hacer cosas Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación Muy bien Gracias, gracias a ustedes